En un choque que promete desatar la pasión en las gradas, la nómina de Alianza Petrolera y Atlético Nacional han sido reveladas, generando gran expectativa entre los seguidores de ambos equipos. Con jugadores titulares y suplentes de alta calidad, ambos conjuntos están listos para protagonizar un enfrentamiento épico en la Liga Betplay 2023. Alianza Petrolera presenta una formación titular equilibrada, destacando la presencia de jugadores claves en toda la línea del campo, la inclusión de jugadores suplentes de gran talento y versatilidad demuestran la determinación del equipo de aprovechar todas las opciones disponibles para obtener una victoria valiosa. Por otro lado, Atlético Nacional ha seleccionado a sus convocados con una combinación entre experiencia y juventud. Los jugadores elegidos están preparados para defender el escudo con orgullo y dar lo mejor de sí en cada momento del partido. El conjunto verde y blanco busca imponer su estilo de juego caracterizado por la garra y la tenacidad. La emoción previa al encuentro se respira en el ambiente, ya que los seguidores de ambos equipos anhelan presenciar un espectáculo futbolístico de alto nivel, con jugadores talentosos de ambos bandos. Se espera un choque intenso y lleno de adrenalina. Todos los ingredientes están listos para vivir un enfrentamiento que quedará grabado en la memoria de los aficionados al fútbol.